¡Holi, holi, caralita! ¡Pesta la coli! Es un video que me pidieron mucho Y bueno, voy a hablar de cosas sobre mí Así que este video es sobre de mí No es sobre de otra cosa Así que si te valgo 3 hectáreas de berenjena Puedes irte, si era el video de YouTube Lo haces a un lado, te vas, te doy chance Nada, no es cierto, quédate, quédate, ya sé que te quieres quedar Te amo, te amo Bien, pues ya esto ya es otro día, no es el mismo día que grabamos lo de los tacos Ya es otro día, sin ahí ya vino Otra vez Sí, Simón, vamos a empezar con esto ¿Qué se llama? 50 cosas sobre mí No voy a hablar tal cual 50 cosas sobre mí Diciendo, no mira uno, no mira tal, no mira tres Porque me da hueva poner los números acá en la edición Así que simplemente voy a hablar de cómo soy No me da bien si vienen a decir las verdades Excepto las verdades que tú ya sabes Que nadie sabe ¿2 centímetros qué? ¿Qué? A mí soy una de esas personas que les encanta Los aderezos La mostaza, la capchu ¿Se dice la capchu o el cap? No, la capchu La capchu La capchu La mayonesa Me gustan todos esos aderezos Creo que mi favorito ahorita es la mostaza No sé por qué Otra, me gusta el fútbol No soy muy bueno No soy la gran maravilla Me tardo mucho en tocar el balón Sin embargo, me gusta mucho el fútbol ¿Me tardo mucho en tocar el balón? ¿O no? En meter gol En meter gol la cago En pensar Ok, suficiente Me gustan los opes Los apes son hermosos No, los apes no No, los apes no Los de asado son mis favoritos No sé manejar Próximamente quiero aprender a manejar ya Odio hacer tarea No me gusta hacer tarea La de pesto Sin ahí me hace todas mis tareas de metodología Y aún así reprobaste ¿Por qué no hace las tareas? Pues tú Yo pasé Mi genero favorito de música es la banda Sin embargo, sí me gustan otras cosas Desgraciadamente, mucha gente ya lo sabe Caí en la desgracia de que Me gusta Juan Derecho No me gusta bailar Soy un fiazgo Soy muy queso No sé si ya lo habían visto en los videos Pero no me gusta bailar Soy Me gusta cantar No, para nada Simón Sí, señor Todos sigan la mano Sí, señor Es mal youtuber No tiene guión Ahora no tengo un guión Gracias Inevi por darte cuenta Soy un mal youtuber Soy muy flojo hasta para hacer un guión Estoy improvisando cada uno de estos puntos Por eso tal cual no hice los 50 Porque me dio flojera Sé nadar Sé andar en bicicleta Sé contar hasta tres Confundirme Saludos a Machip A Super Gustavo A Viana y Gambo A Choche A Peluso A Lady How Que son los que siempre están Mándame saludos Ahí está Saludos a Nicolás Cruz López También saludos para ti camarada Mi canción favorita actualmente es una canción de banda Sí, sorpresa Si hubiera una forma de cambiar las cosas Que vuelvas conmigo a empezar otra vez Fue un accidente Para mi mala suerte Si me olvido quererte Bien, ya me acordaste de uno Mi sueño es ser actor Creo que ya lo saben Me gustaría terminar conduciendo un programa de televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien Muy bien, bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ostras Hola, ¿qué tal? Muy bien Muy bienvenidos Ay, yo creo que por eso no tengo trabajo de conductor No, para nada Estoy terminando de cursar la prepa Es que no me quedo Sí, creo Un añito más Es que uno tiene que aprender bien Entonces, un añito más No está por nada Me puedo comer dos tacos y medio En aproximadamente dos minutos Soy Tim Iron Man Mi super favor Mi super favor Favoritos de Marvel Son Wolverine Spider-Man Y Iron Man Tengo dos actores favoritos Uno es John Depp Y el otro es Adam Sandler Que creo que también muchos lo conocen Pero por sus películas Por nombre casi no los conocen Pero sin embargo Aquí les va a estar apareciendo una foto Ahí se pasa aquí Para que aparezca la foto Aquí va a estar apareciendo una foto De Adam Sandler Para que sepa quién es Cuando era pequeña apretaba mucho los dedos chiquitos Así de Delito chiquito Decía eso y lo apretaba Qué pena decirlo Ay, qué estúpido Y actualmente pues ya no Sin embargo se lo sigo haciendo una persona En su Totoyopo Me gusta mucho el café No me gusta bañarme Sin embargo lo tengo que hacer demasiado seguido O al menos eso se supone No fumo ¿Bebes? Sí, ya se pregunta Eh, la verdad soy de esas personas que Siempre se está cagando Creo que es mi frase más típica Wey, qué pedo Me estoy cagando ¿Te ha pasado? ¿Te lo he dicho? Sí, claro Ah, soy muy pedorro Soy de esos que se echan con un bombacito Que siento que va a sonar así Y nomás es como un Y yo Ah, sin pedos wey No sonó Pero Pasan dos segundos de que suena el Que lo siento acá atrás Y detecto la cara de las personas Haciendo Y es una verdadera tortura Cuando tengo estas enfermedades Como diarrea Como que me he hecho pedos Y estoy encerrado en el mismo baño Y de verdad lo huelo Y yo así Ves, es una auto-tortura ¿O no? ¿Te ha pasado? Wey, cuando era chiquito Me gustaba mucho El luchador Jeff Hardy ¿Te acuerdas de él? Sus mangas Yo quería tener sus mangas Qué mames wey Yo tenía sus mangas De hecho Y se aventaba Wey Daba su moteleta Era el wey Lo amaba Cuando se aventaba de las escaleras Me encontré Con una increíble Pero increíble galería La cual les voy a mostrar A continuación Aquí podemos observar Cómo todos están vestidos Elegantemente Pero yo Jeff Hardy Señores Bien Las siguientes imágenes Como pueden ver Son de Jeff Morrito Moxito Luciendo mi hermoso Y sensual Disfraz De Jefferson Hardy Continúen con su transmisión habitual Jeff Hardy Si estás viendo esto Y no entiendes mi idioma No me importa Te sigo amando Mi jugador favorito Desde antes de que se volviera Tan chuteado Es Messi Era 2009 Y yo ya era fan de Messi Porque lo hice desde el 2009 Y mi correo es L.Messi Yo soy fan de Messi Desde que antes de que Un video con el que me inspiraba yo Para jugar fútbol Era un gol de Messi De Getafe No sé si ya lo llegaste a ver Llevo a 4 wey Es cuando todavía traía el 19 Ah el de la media cancha Si wey Messi si estás viendo esto Tú si entiendes español Te admiro mucho Te mando muchos besos Adivinen donde En tu toyopo Chris favorita Annie Hatha wey Está muy guapa ¿La conoces? ¿No la conoces? No La gatúbela del Batman Del caballero de la noche La última ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Película favorita Él era mi amigo Yo también lo era Cuando era un chavito Me encantaba Peri Era pues Peri Así bien Bien farolito Ya sabes De hecho tenía No sé He salido en videos Con playeras de Peri Porque me las compré Cuando estaba de moda Me quedaba muy grande Y ahora pues Ya me quedan Y hasta ahorita Sigan como nuevas A mí me gusta Dragon Ball Z Bien Esa es toda la información Que quiero decir Sobre de mí Si ustedes tienen algo más Que quieran saber Con mucha confianza Pueden darlo Yo se los voy a responder Desde más profundo De mi corazón Muchísimas gracias Me va a quedar muy largo Este video Así que no voy a dar Toda la despedida Simplemente suscríbanse Compartan mis redes sociales Y buena suerte Vamos A little bit of Monica In my life A little bit of Erica By my side A little bit of Erica